Hola, ¿cómo estás? No, 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 no Oye, ¿quieres darme un besito? ¿Me quieres? Acércate Acércate Espera y te he visto este ¿Qué? ¡Me está moviendo tu muñeco, wey! ¡Me está moviendo ahora! ¡Me movió tu muñeco! ¡El Mario Bros! ¡No fuera de Koto! ¡No, mamá! ¡Me cambiaron! ¿Quieres darme una espina? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Hola, ¿qué tal? ¿Quieren ver un truco de magia? Es muy sencillo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es... Quiero que miren esta carta primero que nada Ok Sí, mírenla con mucha... ...medicación ¿Qué carta es? Es... ¿Sí? ¿Ya la vieron? Q por razón ¿Dónde estoy? ¡No va? Nos va a. Oye La hostia Hola Hola Oye, ¿Quieres jugar en todo coñido? Si, yo sí Yo empiezo Esta parte de mi vida Perdón, es una broma ¿Puedo hacer un truco de magia? Es muy fácil, ya tengo estas cartas Primero hay que barajear ¿No? Esta es tu carta No sé, ¿por qué no dije ninguna, culiao? Hola, ¿qué tal? ¿Les gustaría que les tocara una canción? Encontré esta guitarra Ya está viejita, pero no creo que tenga ningún problema ¿Qué está cambiando? Se ve que la cambió Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Uf, estás guapísima Yo estoy bien, solo que estoy bien aburrida ¿Qué quieres platicar, mija? Oye, ¿te gustaría jugar algo conmigo? A ver, dime patrona, lo que usted quiera, mija ¿Sí? A ver, mija, sí Pero esperame un momento, voy a acomodarme mejor Uf, ok, mija, lo que usted me pida, mija Bueno, ya estoy acomodado Híjole 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 No, baby Claro, no, no ¡Un youtuber! ¿Quién? ¡No! ¡Españer! ¡Gabriel! 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 ¡Españera! ¡Españera! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Cómo estás? ¡Mimito! Oye, ¿quieres darme un besito? Si quieres Acércate 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 pero esperen es es ok quiero que miren esta carta primero que nada mira con mucha dedicación que carta es si ya la vieron por qué se borró la sonrisa de magia mira muy fácil primero piensa en un color sí ok ya lo tienes sí no retúrbio tu color es rojo tu streamer y como te llamas querés que te empieces a seguir en twitch amigo como he hecho eso como como hace eso no dale son gemelo hola que tal les gustaría que les tocara una canción encontré esta guitarra no tengo un problema por hola qué tal qué tal quieres jugar a algo tengo un juego que te puede interesar no quieres ver no vamos a jugar wow soy yo yo quiero un mario así no 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 yo mariana ya por favor ella conociste a ricky limón nosotros si somos sus amigos no es en serio ahí se ve tu sombra mariana piensa en un color si piensa ya lo tienes si es una animación si ay cabrón mamá huevo la ropa hermano tu color es rojo como sujo perro estoy buscando divertirme un rato no sé si quieras pasarla bien conmigo ¿sabes? ¿podría enseñarte un juego? ¿quieres divertirte un momento conmigo? no sé una dos dos y jajajajajaja no 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 eso fue un demonio si hola que tal quieren ver un truco de magia si van a pensar en una carta si la que ustedes quieran piensenla y mientras la piensan yo voy a no 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 esta era tu carta no y que tal esta no tampoco chingas alguna de estas no ya no se disimula acercate 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 espere te voy a hacer un color eh rojo piensalo rojo rodrigo ah eh ah ahi se ve de volar el el neta que no mames tu color es rojo bueno pues si le tiraste hola que tal espero que les tocara una cancion encontre esta guitarra ya esta viejita pero no creo que tenga ningun problema se murio oye me gustaría ver mi figurita de one piece si si bueno deja la busque espere 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 tantito si no esta de este lado entonces quieres que esta de este lado no no la encontre entonces hey aqui esta la figura que te iba a mostrar nada mas que me la presto a mi y pues no la encontre viste se esta hola viejo se esta moviendo el volo se esta moviendo el volo no 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 lo diga ok ya lo tienes si quien es ese un rap un rap un rap es pero es porque no aparece que es lo que se hace habla ya ricky lo quieren es una broma ríete es una broma hola hola podria enseñarte un juego hola como estas hola bien bien ¿Quieres jugar algo? Primero hay que marajear hola, ¿no? No pasa nada, dale, dale, dale Dale, dale, te confío ¿Esta es tu carta? Hola, YouTube Espera, en este momento estamos grabando F-Crab Hardcore La serie más F de todo internet Donde todos los participantes solo tendrán una sola vida Si mueren, se acaba todo No es una competencia, es un mundo survival Donde todos debemos intentar durar el mayor tiempo posible Acompáñenos a ver cuánto tiempo sobrevive Reni, Brickshack, Aiko, Strama, Huele Vita, Beri, Juanca, Ramita, Wifusi y claro, Joel Ellos pueden durar meses o semanas Esperemos si no duren días Jajajajaja, F-Crab Hardcore Link en los comentarios Jajaja ¡Suscríbete!